La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me ha pesado mucho, que es lo que hace. La gente no le entra a eso. No le entra a eso. ¡Ara! ¡No me pongo no me la cuento! Yo voy para la fuente. Ya no me lo diga. Ya no me lo diga. La estaca es fundida. ¿De dónde va esto? ¿De dónde va esto? ¿De dónde va esto? Esto se han equivocado. ¿No es jugar delante de los toros? Llevan un escote ahora. Yo le daba una pitana, eh. Ya ven, ya ven. Bueno, si fuera la fuente. Como siempre. A ver, a ver. Se quedará aquí un ratejo. Sí, sí, que se queden aquí. Se van a quedar todos aquí. En cuanto tocan... En cuanto tocan... Mira, descansa con la maravita. Mira, descansa con la maravita. No me he puesto. No me ha puesto. Mira, descansa con la maravita. No me ha puesto. Ahí va uno que va contra la valla. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, mira, no lo sabes todo. Sube para arriba y antes correr un poco, cocón. ¡A la mañana! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Mira, el toro negro está ahí. ¡Vamooos! 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 El otro saca de abajo, chicos. ¡Ahí hay dos sacas! ¡Vamooos! 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 ¡Ay! 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 ¡Pobre! ¿Falta otro, no? ¡Ahí están quedando ahí rejagao! ¡Ahí quedan con el caballo, que no se... ¡Ahí está! Aquí está. Ahí se ha quedado. Ahí va, ahí va. Ya se ve, ya se ve. Ya nos mira, ya nos está mirando. Ya se ve, ya se ve. 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 Uy, 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 uy. Uy, mira, 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 mira. Guapo, eh. Esa foto es brutal, tú. ¿Se ve el toro? No. Estoy arriba a tomar poco de... Ahora, ahora, ahora arranca un poquito. Uy, uy, uy. Va, 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 va. ¡Lo ha dado! ¡Lo ha dado! ¡Lo ha dado! Y espérate ahora ¡Uy, uy, uy! ¡Dale caña! ¡Y espérate! ¡Animal quiere salir! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Mirale! ¡Pero por que te cajas! ¡Sonidos bichos! ¡Ahh! ¡Pero el pelo es la tanto de morales! Sigue, sigue, sigue bajando. Sigue, sigue bajando. Ya, ya hay lío. ¡Dale, para! ¿Vienes lo grande? ¿Vienes lo grande? Luego te coges el paquete de mi... ¡Ah! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.